hola amigos bienvenidos a un nuevo capítulo de loco por los pedales yo soy Sócrates el guitarrista en el día de hoy les voy a mostrar este pedal si alcanzan a verlo desde aquí este pedal es el Jackhammer de Marshall JH1 hoy día estoy usando una guitarra Fender Stratocaster esto va conectado al pedal de ahí salgo a mi amplificador Fender Baseman en una caja 4x12 en 1960 Marshall y estoy conectado a esto saliendo por un micrófono SM57 Shure directo a la grabadora vamos salvemos 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 bien amigos eso ha sido todo por el día de hoy gracias por llegar hasta esta parte del vídeo espero que les haya gustado y que les haya servido de algo no te olvides de suscribirte a mi canal acá acá sí no te olvides de suscribirte y encender la campanilla para que te lleguen las notificaciones y estoy haciendo una campaña cuando tenga mil suscriptores por favor ayúdame a llegar a los mil suscriptores cuando llegue a los mil suscriptores les voy a mostrar todas mis guitarras y les voy a contar una linda historia de cada una de las guitarras que tengo así es que eso es todo por hoy dejen su comentario dejen un like y comenten si les gusta o si quieren ver algún otro pedal o si quieren ayudarme con algún otro pedal etc etc o cualquier comentario que tengan sobre este pedal si les gustó o no les gustó etc lo que quieran comentar abajo en la caja de comentarios nos vemos en otro capítulo de loco por los pedales yo soy sócrate el guitarrista chau allá va una estrella de rock muy feliz